¡SALUDOS LOQUENENSES Y LOQUENENSES! ¡SALUDOS LOQUENENSES Y LOQUENENSES! ¡SALUDOS LOQUENENSES Y LOQUENENSES! ¡SUSUARIOS! ¡SALUDOS LOQUENENSES! ¡SALUDOS LOQUENENSES Y LOQUENENSES! ¡SALUDOS 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 LOQUENENSES! Que no le dio la santa gana Están esperando una versión mejorada para venderla Claramente Como ya Roadstar Game no lo podrá hacer Da la bendita Mejora gratis El parche que se aprovecha en los 4K Y también los 60 FPS En consolas de nueva generación Que no te cuesta Nada Pasamos ahora con otro remaster Y es que Supuestamente El remaster de Golden Nile Se encuentra en el Limbo Se hablaba supuestamente Que se iba a presentar En el evento de Xbox y Bethesda Y no se anunció Nananina Ahora sale este rumor Y dice que está en el Limbo Que no se sabe que va a pasar con este remaster Claramente Para realizar un remaster De este juego Hay que pagar todos los royalties Hay que pagar los royalties No se si no vale la pena O que está pasando O la mejora no es tan grande No lo se Pero de momento Algo que mucha gente estaba esperando Este anuncio Este Golden Nile No Se queda ahora mismo Supuestamente en el Limbo Ya veremos Si se cancela O mas adelante Se anuncia Porque parece que lo estaban probando Hay datos Bueno No creo que Lo vayan No A eliminar No creo que lo vayan A cancelar Pero de momento No se sabe El paradero De este Supuesto Remaster De Golden Nile Pasamos ahora Algo que está causando Mucha polémica Un artículo De Hubi Consolas Y es que dice Que Bloodborne Sigue siendo el mejor Dando a entender Que Edering Ni Sekiro Entre otros No han podido superar Este juego De Bloodborne Que es exclusivo De Play 4 Y no vendió tanto Se ha hecho tanto ruido Por este juego Y te da a entender Que fue Bueno Que arrasó en ventas Pero no fue así La verdad Tuvo Ventas Mediocres Para lo que es el título Para lo que se habla de él A cada momento Tu lo ves Trending Top Y mucha gente habla de él Pero las ventas No acompañaron Esa es la realidad Incluso No se sabe Si habrá Un remaster O que Seguramente Lo habrá más adelante Pero siendo sincero Lo que se está diciendo Es como que Ya le están tirando ¿No? Ya están empezando Con la campaña Sucia A Edder Ring Porque va a competir Con God of War Yo jugué Bloodborne Y a mí nadie Me puede hablar Pluma de burro Jugué Edder Ring Jugué también Todos los Souls-like El único Que no he jugado Es Demon's Souls Y lo puedo jugar Porque lo estuve probando En el emulador De Play 3 Y corre Perfectamente Incluso a 60 FPS Lo estuve probando Realmente Para mí Para mí Mi opinión Edder Ring Supera A Bloodborne Sekiro Supera A Bloodborne Dark Souls 3 Supera A Bloodborne Esa es Mi opinión Mucha gente Este juego Dice que es mejor Que Edder Ring Se puede respetar Su opinión Yo la respeto Es un Souls-like Muy diferente Pero cuando se habla Ya de jugabilidad En cuanto A exquisita Yo creo que La mejor jugabilidad De Front Software Es Sekiro Yo creo que ahí Es el top De exigirte De tu dominar Un gameplay Que te exige Dominarlo Al pie De la letra Pero Bloodborne Si tuvo un cambio Pero No lo veo Como lo oponen Como el mejor Yo respeto Vuelvo Y digo El que lo piensa Pero para mí Es el 4 En la lista De todos los juegos De Front Software Los Souls-like Es el 4 Número 1 A The Ring Número 2 Sekiro Número 3 Dark Souls 3 Y ahí yo Incluiría A Bloodborne Está hablando Una gente Que se lo ha terminado Lo que ha dicho Porque hay mucha gente Que te dice Bloodborne Como hubo un usuario Que ni siquiera Lo había jugado Y hay muchos Que tu lo ves En Twitter Diciendo esto Afirmando esto Y no lo ha jugado Bueno Es que Hobby Consolas No entiendo Hobby Consolas Le da 1.93 A Bloodborne Y le da A The Ring 1.98 Y luego te dice En un artículo Que es mejor Que no lo ha superado Se contradice Porque tu le das A Bloodborne 1.93 Y le da A The Ring 1.98 Y luego salta Con esta estupidez Porque si tu le das Una mejor valoración A The Ring Lo llamas Como el Souls Light Definitivo Y luego salta Con esto Simplemente Es una estupidez Es la Pura realidad Una estupidez Pero bueno Vamos a ver Como le va A The Ring Pero para mi Yo creo que Siento que Bloodborne Lo suben Un poco mas Porque es exclusivo De Playstation Es uno De los mejores Pero mucha gente Alardea de el Y no lo ha jugado Y no lo compro Las ventas Hablan Por si solas Pasamos ahora Con la confirmación De Heaven Studio Que ya pertenece A Playstation Cuando salió La información Estaban negociando Y bueno Todavía no se había Cerrado el trato Pero ya A día de hoy Sony lo hace Oficial Y dice que ya Este estudio Pertenece Si realmente Si realmente Con que viene Pero se habla Que esta Estaría trabajando En un juego Multijugador Ya veremos Es un estudio Alrededor De unos 50 Desarrolladores Con 106 Contrataciones Mucho talento De ingeniero Veterano Bueno Lo que tu quieras Veremos Si realmente Este estudio Da la talla Pero los estudios Que ha venido Comprando Sony Son estudios Que no tienen Un background No tienen Una historia La mayoría Son estudios Que hacen port O son de apoyo Y no tienen IP Entonces que Vamos a ver Porque de momento Gene Raymond Tiene tiempo Que ha estado De sitio en sitio Y no ha sacado Nada Veremos Pero ojalá Le vaya lo mejor Con Playstation Y que haga Grandes Videojuegos Pero Supuestamente Vuelvo y repito Su juego Sería centrado En los servicios Ahora pasamos Con un gran problema De Playstation 5 Con el VRR Y es que La última Información Dice Que con Playstation 5 Activando VRR Parpadea O se quema El VRR Pues bien Ahí verá La información En pantalla Según dice La información Incluso En los monitores De Playstation Ya saben Que tienen Ahora Inzone Esta nueva Marca Para gamer Tanto de consolas Como PC Pues bien El monitor M9 Da problemas Lo que dice La información No se trata Del monitor Porque se ha probado Porque se ha probado Con otros Incluso Con el de Sony Y lo sigue haciendo Entonces Que dice Que el problema De momento No tiene solución Es un error Que lo emite La consola Que parpadea O se quema La imagen Cuando dice Que se quema Es como que Tu sientes Que la imagen Se quedó Ahí Como grabada Ahí estará Viendo algunas Imágenes Y la información De esta noticia Para que luego No me digan Que yo me lo inventé Que soy yo Hablando pluma De burro Lo dice claramente Es un error Que de momento No tiene solución Porque lo causa La consola Y no es problema Del monitor No tiene que ver Nada con La TV Sea de Sony Sea de Samsung Sea de Asus Sea de quien sea Tiene este problema Y se habla Que lo tiene Spider-Man También lo tiene Ratchet En Clan Entre otros juegos Da problemas Señores Entonces Que Bueno Ahora Nos enteramos Que el VRR De Playstation Tiene un gran problema Que no tiene solución Según lo que dice Esta información Cuando una consola No viene para algo Y se implementa Por software Y tienen que durar Años Tratando de ver Cómo se va a implementar Y luego se implementa Claramente Dará problemas Porque la consola En su momento No fue pensada Para VRR Luego lo implementa Porque ya ve Lo que está haciendo La competencia Y realmente Mucha gente No Le lanzaba M Al VRR Pero luego Que llega A Playstation Ahora es Lo mejor Incluso mejor Que el de Xbox Porque es así Playstation No tiene nada Xbox Lo tiene Desde hace tiempo Sony Como sea Lo incluye ahí Hace Magia negra Para que esté Con deficiencia Y luego Ya dicen Que es mejor Caso también Bueno Playstation Plus Extra Y Premium Desde que llegó Es mejor Que Game Pass Pero hay problemas Con el VRR Pues bien Hemos terminado Con estas Novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me Escribe en los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta Mi canal Si te gusta Mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Locongamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye